¡Viva el Gran Partido Colorado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Gran Partido Colorado! 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 la partida colorado esta fundamentación la partida colorado desde que hubo dentro del partido la partida colorado por que el partido la partida colorado la partida colorado en tiempo atrás, porque siete millones de dólares a favor del partido de Católico, el partido Colorado o Cuba, uno de los originarios y buen trayecto. Segundo Seguro, Colorado a perder primer soldado y el partido de Católico otro candidato y el partido de Católico tiene que ser a partir de la casa y el partido de Católico abierto y el partido de Católico es digno de un Colorado ¡Gracias! 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 Pérez el porto de Alídea Diciembre de Don Horacio lo festejata a Inendidela de Victoria. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! Muchas gracias, Arisio, por esas decimas palabras que salen del corazón con todo el corazón para un futuro presidente de la ciudad. En esta noche tenemos un regalo para quien ya se ha ganado nuestra casa. Es un regalo de sorpresa pero se demora algo muy lindo porque es la Casa Blanca. Nos gustaría haber tenido la Casa de Gobierno del Parque.